José Chacruz Muchos tiempos juntos Compartimos tantas cosas ¿Qué viajes juntos hicieron? No, miles De Uruguay, ¿te acordás? Uh, Montevideo ahí Te mandaste una cagadilla Sí, pero bueno, mejor no lo hablemos acá Tiene mucho código entre ellos Bueno, cuando jugabas ahí en Ecuador También Sí, ahí otra Pero bueno, no No cierran las anécdotas No, son las anécdotas Los que son todos medio prohibidos Son medio prohibidos, no son para esta hora ¿Todas? Un día casi jugás Sí, casi jugamos juntos ahí Medio truchado No estaba anotado No estaba en condiciones, yo ya me había retirado De la práctica profesional ¿Profesional? Pero está el invitado, mejor hablemos del invitado Perdón, perdón Igual después, la semana comemos Después la seguimos, sí ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te trata el viernes? No te he hecho Me he hecho Cheikon Sí Pero entré y viste que te estaba cagando la risa Y bueno, tengo que Nada Da un wiki Dejás todo acá En media hora tenemos el Vira Time Así que te puedo 23 minutos Te puedo dar un acero En un rato Contando los segundos No, pero voy a... Ya, me había desacostumbrado Yo con... Bueno, ¿ustedes nadie tiene hijos acá? Sí, yo Sí, sí Bien, la humorista ¿Tiene hijos? La sigo, sí Sí, sí No te tiré ningún tiro, nada No, no Te sigo por tu talento Te sigo por tu talento Me pusiste like en los videos graciosos Gracias Me hiciste reír Un comentario alguna vez Gracias por bancar la pyme Eh, no No, no, solo... No, viste que te van llegando Y me quedé escuchando Me divertió Hay que apoyar al humor Muy divertida Claro que sí Está bancando los chistes Sí, 3 años y medio tiene mi hijo ¿Vos tenés hijos? 3 3 varones Viernes es como... Llegué Y los vi tan en arriba Dije, bueno ¿Qué edad tienen? 38 Ah, era re viejo el tipo Estaba hecho concha 106 tengo yo Tiene 15 Benicio Sale hoy a la noche ¿Sabés qué? Hoy me preguntó Fui... Llegué medio ahí al límite Porque viene un tipo del audio Tenía unos vinilos No, me andaba En medio quilombo Me dice, ¿cuánto tiene? Tiene 15 Sale y le digo, todavía no Es bastante tranqui Eh, sale pero Van a comer Hacen... Una reunión en casa Sí, después tengo uno de 10 No, de 9 Cumple 10 ahora Eh, en diciembre Nada que ver Y el otro más chiquitito Cumple 3, sí, ahora Eh, de segunda administración Bien Bien Perfecto No te lo recomiendo Tantas administraciones Está bien Pero dos administraciones está bien Sí, sí Eh, y dos separaciones Estoy solo Sí, bueno No, no, no Por favor Acá, acá Mirá, Juanelo Juanelo hoy sale con una colombiana ¿Por qué no llevas a Chatruc? Ah, lo vi, lo vi Y le decís a la colombiana Que venga con una amiga Para mí Chatruc es el amigo que... De 4 El amigo que arranca Me acomodo el López Que arranca acompañándote y se termina llevando a la mina Claro Mirá ¿Puede ser? Pero lo vi un poco perdiendo Hablaron raro, hablaron de sustancia No sé No sé si estoy... No estoy para esa No, era un psicodrama Era un psicodrama Bien Varios escenarios que podrían pasar Perfecto Eh, qué bueno que está acá Yo hago radio No sé si ustedes sabían Pero esto es muy tecnológico ¿No está? ¿Te gusta? Sí ¿Te sentís cómodo? Sí Chatruc firma con Blender Ya está Tendrás un programa Llegué Confirmado Y el fin de semana ¿Qué haces, por ejemplo? Descansar ¿Querés dormir? No, pues es que Tengo un problema No sé No sé quedarme quieto Y tengo 400 partidos de fútbol Asados El sábado tengo un asado Como para 18 en casa Estoy diciendo que no sé Se siguen sumando Sí, voy, voy Pero bueno Es como que tengo 3 equipos de fútbol 4 en realidad Amo Por eso estoy Soy pareja Y estoy jugando al pádel también Y al tenis Y uno de los equipos Que es lo de categoría libre Les debía un asado Claro Que se tengo que cumplir Y se van sumando los otros Tremendo Se te está mezclando Se te está juntando Ganado Ganado vacuno Sí, sí, sí Pregunta sobre tus equipos de fútbol Son todos, obviamente, de fútbol amateur ¿Vos en esos equipos En todos sos la figura? Vos sabés que es polémico, ¿no? Porque en este que vienen a comer El asado Soy medio suplente Es la decadencia mía Sí, porque son jóvenes Y son más jóvenes Y juegan bien Y al técnico le digo No, no me puedo Pero el otro día Lo llamé Y tenía que comentar un partido Y lo llamé por privado No se hace eso Le digo, escúchame Poneme el primer tiempo Porque me tengo que ir Claro Bueno, está bien Bueno, está bien Me dijo Juega al fútbol No soy tan tronco Y metí dos goles en el primer tiempo Bien Dos cero y me fui Y le dije Me gusta esta modalidad Voy el primer tiempo Y después me voy No me voy Lo deje Pero pasa que son A veces me paro en el Estamos jugando Y ¿Cuántos años tenés? Veinte La concha Y me da como ¿Cuántos tenés vos? ¿Cuántos me das? Ah, revolución De cuarenta y seis Me gustaba el juego Me gustaba el juego A todo el mundo A todo el mundo Le pasa lo mismo Pero estás impecable Yo te hubiese dicho Yo te hubiese dicho Cuarenta y dos por ahí Me ayudás un montón Pero Cuatro menos Un secundario menos Lo que pasa es que Es terrible No quiero ser viejo Me parece No, no Nos pasa Es una charla recurrente En el programa Estamos todos Con mucho miedo A la vejez Porque somos niños En cuerpos de adultos ¿Ventipico? ¿30? ¿Cuántos tienen? Yo estoy ya llegando A los cuarenta No Sí, señor ¿En serio? Sí, señor Pero tenés el lopo hermoso Gracias El lopo es todo Gracias Igual lo cuido Lo cuido No, escuchame Estamos Darío ayer tuvo dos reuniones Estamos viendo el trasplante capilar Para Nada, para cuidar la terraza Yo mirá Me dice Lo mal que estoy Imaginate lo mal que estaba ¿Vos te hiciste? Contame todo ¿Es verdad que no puse gorra? Es verdad que duele mucho ¿Es verdad que te debo derrapar? Pero es ¿Te sacan de abajo Para ponerte arriba? ¿De dónde te sacaron? Es una pregunta ¿Le invirtió, Rafa? No sé qué contestar ¿De abajo de acá? Ah Sí ¿Puedo decir la verdad? Te voy a decir Me hice el primero Me prendió Después me hice Estaba Estaba como vos Sí Y no sé por qué Pagué un segundo Porque no hice canje Lo pagué Quería ser león Quería ser sí Tarzán Te cebaste Y el día que me voy a operar Digo al pedo Si estoy bárbaro Y me lo hice Me hizo Cheico Me sacó todo el que tenía Un desastre Qué pecado Quedé medio pelado Y volví Por un tercero Y esto que queda Estaba peor Era mi tío abuelo Así que imaginate Estoy ahí Pero vos decís ¿Por qué te importan Los téticos? Viste, no sé El pelo Es feo El pelo Te saca mucha edad También Claro Ser pelado Y sí No, pero además también Son ocho horas ¿Ocho horas? Siete horas ¿Y no duele? Ves pelis Después duele o no Para mí duele Vos porque tenés pelo La siento como de mi familia Vos sabés que teníamos Un programa Íbamos casi toda la semana Pasaparada Claro Y éramos como Eh Eh Y sí Del club Se nos cortó Se nos rotó Y se cortó Están repitiendo un poco ¿No? No se están cargando Vos tenés que hacer algo Para que pongan efectivo Nadie cobra Ella no ve una moneda Es verdad Vos juice bien el juicio Ahí van de Pineda Todavía no Pero bueno Quien te dice Quien te dice Quizás vuelve Ah Entonces se retira La carta de documento Lindo, lindo, lindo Lepinación Pasapalabra Viste que con los productores Tenés muy buena onda Y éramos Éramos divertidos Y éramos siempre casi los mismos O sea ellos cuando le faltaban Y José Claro No, no Tienen cinco o seis Que son Fáciles No, y además Como efectivo Funcionan Te arreman Lo que pasa Que era un programa Que más allá Que obviamente Nos convocaban Entonces estaba bueno Y la pasábamos bien Entonces Nos acabamos de la risa No, no Y Iván es un genio En su momento Mi programa favorito Ahora con tantas repeticiones Ya Me odias Me sé Me morirá Lo que van a decir Digo este capítulo Ya lo vi este capítulo Hacés todo bien Sí, es que ahora Garabal se para y baila Ya lo vi Lo vi muchas veces Pero que estábamos Ah El pelo Te acuestan Ves una peli El señor de los anillos Estás muerto Ah, estás dormido Full dormido Sos Víctor Sueiro Estás viendo la luz El túnel Y te van Primero sacando De acá Claro De a uno Eso es lo que tarda Sí Te ponen en la cabeza Te inyectan cada uno Te inyectan Te inyectan Para la anestesia Ah Y te ponen un poco de agua Me parece que si te ves Quedás medio con el balero Sí, no Sí, sí Como un globo Un asco Bueno Y te sacan los de acá Sí Los de abajo Como les parece ahorita Y después Que eso es lo que más tarda Que te tira un poco Y después te los van insertando De a uno Claro Con una cosa ¿Cuánta gente Está en ese quirófano? No sé Había algunos desnudos No entendí No Yo creo que son En realidad El capo es uno Claro El que mete El que hace el culo El que tiene la mano mágica Es uno Y después hay ayudantes Ahí Pero Y después te ponen música Perdón No, perdón Me interesa Las ocho horas ahí ¿Cómo las pasás? ¿Tenés hambre? ¿Estás dormido? No, estás medio estúpido Estás medio dormido Semi dormido Porque es una No es general Pero es local fuerte Sí Cambio con Y salís Y salís Ahí va No, salís Tenés que tener Tenés que salir Medio cuidado Que alguien te pase a buscar Y aparte no te pueden golpear Porque si te golpeás Perderlo Es como Se caen los pelos Claro, no No, te morís Ah, no No, no Pero entonces llegás a tu casa Así Una semana Después te muestro fotos Una semana Quietito Ahí te toques Es para hacerlo Es para hacerlo en las vacaciones Claro Y si tenés Te perdés la pile Encerralo Claro Pileta no va Sol no va Es una patada Gorra tenés que usar Mirá, te juro Yo lo había pagado El último Y me acuerdo Es por Santa Fe Que era Iba caminando Y yo, ¿para qué? No Muero virgo Ya está Soy pelado Ya está Se acabó Y me metí Y bueno Y el tercero Agarró Agarró bien Si te muestro la foto Alguno está diciendo Joder puta Hacen el juicio No, estaba peor Claro O sea, saliste bien Sí, pero es un tema La estética En el hombre Porque viste que Absoluto Porque además El pelo Justo es una cosa Que vos estás acostumbrada A tenerla Y te la sacan Y eso es muy raro Y yo tenía pelo largo A mí me gusta Claro Entonces es duro Pero es como todo Viste el que te dicen Ah, rapate Rapate bola No me quiero rapar No, no Típico de gente con pelo De mierda ¿Por qué no lo aceptás? O si te... Acéptalo vos Que lo tudo Claro Sí, obvio Este, no A los hombres hay tres La triple P Es lo que nos preocupa Pica, pelo y Pelo, panza y pito Ah, pitulín Sí Esas tres cosas son Yo pensé que era otra cosa La triple P ¿Qué era? ¿La qué? Y que cuando vos agarrás un laburo Te tenía que dar plata Placer O prestigio Ah, bueno Está bien Eso también O las tres O las tres Por lo menos dos Laburo Bueno, tenés que tener Por lo menos dos de esas O sea, si no tenés pelo No tenés que tener panza Y el pito Tiene que estar en buen estado Una tiene que funcionar Perdón, ¿en qué orden de prioridad Está en la triple P? Y... De preocupación, ¿no? De más preocupación a menos preocupación Para mí, para mí Para mí es... Bueno, pito El pito tiene que... ¿Pito mata todo? El pito es... Tiene que estar sano Igual hay mucha sustancia ahora Sí No, el pito tiene que estar bien El pito hay que... Tiene que estar bien Tiene que estar bien El pito es muy bien Prolijo Bien prolijo Acicalado Es muy importante No, no, pero digo que esté en un buen momento Pero bueno Que esté de sangre De carne No miré para abajo, boludo Pero si lo trasladás a la mujer ¿A ustedes qué les importa más? El pelo... Bueno No me rompan los huevos Para mí, segundo Segundo Muy parejo con el pito Muy parejo con el pito El pelo Mirá Panza o relajado Eh... No, no No Yo me pongo productos Spray Tengo spray ¿Querés spray? No, no No, no Tampoco tanto ¿Qué es un mal día de pito? O sea... Que no está de sangre ¿Pero tiene que ver solamente con la erección? O sea... No, no Si no, no Cuidarlo Que esté bien Que esté contento Pero algún día te levantás Y está raro Tipo de costado No sé, digo No, no Hablo de él Ah, taquiste Tiene días medio sals Taquiste Yo igual creo que toda la presión No nos entienden mucho las mujeres Me parece Toda la presión la tenemos nosotros Para mí Sí Ni en pedo En el... Dale, Luli Haz lo tuyo, Luli Prende el micrófono Perdón Ni hablar parir Todo eso No, no No me tire El golpe bajo los hijos Pará Pero después depilación O sea Es verdad No, no, no Pero ahora la media le metí A ver, mostrá Celuloide La celuloide Yo recorto por supuesto Recorto Sí, recorto ¿Qué más dijiste? Hay podaje La celulitis Hay un montón de exigencias La mujer está todo el tiempo exigida Recortado No, no, dos, tres centímetros Fácil Sí, claro Sí, a la vista A la vista A la vista Engaña, engaña a la vista Aparte la peluca no va No se usa más No, no se usa más Vicente del Bosque no va más No, no, no Está bueno No va más Me encanta que participes de los temas que te convocan Sí, sí Es lo mío El deporte y el recorte El hombre El recorte de bello público es mío Es muy fuerte No, lo que tiene Para mí igual es más O sea, nosotros tenemos la presión Porque Catarro Cuidado Especto santo No, tenés el tema de que En una mujer Vos decís Bueno, más o menos Tenés casi toda la información Obviamente después Desnudos Te podés llevar a alguna que otra sorpresa Pero en una mujer En general no En el hombre El gran misterio es Claro ¿Cómo es ese pito? ¿Puedo decir algo? ¿Cómo es ese? ¿En qué lugar? Yo sé que suena muy Progre construida y tal No es que sea completamente irrelevante Ajá Pero No es lo más importante Todo se puede compensar Con una persona comprometida con la causa No suelen No suelen ser tan nobles Sí Y tanta No, no No, no Me ha pasado Me ha pasado Compensalo con otra persona Pene contundente Pene contundente Y cero laburo Pene contundente Nació dotado Y etcétera Que cree que la penetración es todo Por ejemplo Que va directo a la petición Porque tiene un señor pene Y quiere utilizarlo Y es tipo Todo bien Pero Si vamos directo a la penetración Sí, me voy al gimnasio Más bien me quedo tirando Mirando el techo Como que si no le pone onda Y otras personas Que están comprometidas Con todo lo otro Que involucra El sexo Y vos estás prendida a fuego Y en un punto Incluso me ha pasado De pene chiquito Y decir Uy, qué bajón Y después Le pone todo Y una está prendida a fuego Y ya te resulta irrelevante Igual después no lo viste más Sí Por ese día No, me parece que No somos nosotros Que Ustedes se quieren pedir La presión está puesta En nosotros mismos No, no está así Para mí esa cosa de ¿Por qué estamos hablando de happy? No, se fue a la mierda La triple P Es algo que viene del porno No sé A ninguna mujer Le se va a bancar Sin que le duela Algo Extremadamente grande No, no En el extremo no Pero sí hay cierta presión Cierta Sí, sí hay La entiendo Para el hombre Vos que has curtido Muchos vestuarios Vestuarios de depilación Sí Hay hombres desnudos Todo el tiempo Sí Todo un equipo Correcto Te manejás con Te manejás con cierta cautela Con cierta cosa No, no, no Soy insoportable O te paseás ahí Apoyás acá la pierna No, soy Soy insoportable Porque hago chistes Todo el tiempo Te lo agarro Le tiro el jabón Todas esas pavadas Todo el tiempo Soy el que hago Todas esas estupidas Aplaudo Había uno que Le mando un beso Que aplaudían 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 No, Marcos No digo porque ya no prendí fuego Marcos De apellido Y yo le decía El transatlántico Porque entraba Y yo lo aplaudí Cada vez que entraba A la ducha Bravo Qué obra maestra Hermano Qué obra de arte Pero una cosa Bellísima Durísimo Hay varios Hay varios muy conocidos El negro aboa Que concentré Dios le dio algunas cosas Pero no sé si es lo que decís vos Por ahí no hace falta Es más Creo que es como los zapatos Una mujer te dice Qué buenos zapatos No entiendo Son zapatos Y nosotros a veces estamos Che, qué buena poronga Tiene este tipo Es una poronga Sí, sí, sí Pero bueno No sé Es raro Pero es inevitable En un vestuario No me dice No relojea Es muy gracioso Es mejor Vos decís que en el vestuario Es mejor Como blanquearlo Y hacer chistes Todo el tiempo Que estar haciendo Todos los boludos Y tener la mirada Como por acá Igual está el que es tímido Que no está con la toalla Hasta el final Claro, sí Y se baña de espaldas Y sí Ese, ese O está muy corto O Existe Existe también O capaz que no quieren Que le miren la chota Es obvio Contra la chota Yo Ponele Estoy haciendo pis En situación Mingitorio Se me pone alguien al lado Ya un poquito El chorro Se empieza a poner Se empieza a poner tímido No me gusta la proximidad Es raro Porque a la mujer No le pasa Es raro Nosotros compartimos En la cancha Directamente Es una canaleta Y pitos Y estás así Y si te hablan Si te hablan Peor Si te hablan De al lado Es rara Es rara esa situación Che, qué mal que juega Marcos en el tiempo Che Es raro Sí, sí, sí Yo si puedo Si encuentro un cuartito Te metes Me meto para el cuartito Sí Además tienen papel higiénico Yo a veces me la seco A la cancha A la cancha A la cancha no A la cancha No hay papel No hay nada No, no, no No hay agua No, yo he tenido que hacer Número 2 en la cancha Y es imposible Porque es un No, no, no Es un agujero en el piso No, amigo No, no Directamente Algunos lo mejoraron Pero sí Sí, es un agujero en el piso En mi época En el baño de juego de miedo Sí Es como que tiene la marca De las patas De los pies Donde tendrías que poner los pies Con las barritas Con las barritas Como el calzar Y un agujero Es horrible Es terrible Es horrible Eso es lo que sufrimos los hombres Sacanos No, sí Muy sufridos Salgamos de acá Sí, salgo Los vinilos Los vinilos que hablaste Que este güito Bueno, yo soy fanático De la música Sí De chico De ir al parque de Rualavia De comprar, vender Toda la vida me gustó la música Sobre todo el rock Escucho de todo Pero Los Stones me dijeron Muy fanático de los Rollins Yo también ¿Fuiste a La Plata La última vez que vinieron? Sí, fui Fui Y en ese momento Estaba de novio Y me acuerdo que la invité a mi ex Y a las dos hermanas Que no me habían visto nunca Lloraban Yo ya estaba medio acostumbrado A hacer canciones Yo ya los había visto Pero sí Se emocionaron Para mí los Rollins son Sí La mejor Best banda ever Y tenés épocas De los Stones Que te gustan más Menos O No, me gusta todo Me gusta todo Es cierto que la primera etapa Quedé un poco olvidada Claro Más blues Más Ese estilo Pero los 70 me gustan a mí Sí El Exile Por ejemplo Te parece un discazo Sí, me gusta todo Me gusta Qué sé yo La parte Es cierto que Richard Le dijo en un momento Viste que había como una pica Entre los dos Con Jagger Pero dijo Después reconoció En los 70 me salvó Porque yo estaba En cualquiera Era la época de Nueva York Sí 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 Samgirls también Me gusta Me gusta ese estilo Todos los vinilos De Bueno Samgirls es un discazo Es un discazo Y tiene como todos los temas tan buenos Obviamente que hay un par que la gente conoce Sí Miss You Samgirls es Miss You Pero están todos buenos Beast of Burden Beast of Burden Es un temor Es un temor Después Obviamente que Tatuio Que ya en 80 Que también tiene Tiene todos temores Y tiene Start Me Up Arranca con el Start Me Up Y es pura diversión Bueno los Start Me Up Nosotros Yo soy un poco más grande que ustedes Pero Lo pasaron en los boliches Que eran Los únicos temas que Y ya Me dijeron que Me dijeron que tenés muy bien El aleteo Bueno El aleteo El aleteo Gracias ¿Qué pasó con los rolingas? No existen más No existen más Es cruel Pero no Fue raro No garpan ya No En un momento Para mí se pasaron En los dos mil Dos mil y pico Se pasaron a la onda reggae Hubo una moda reggae Y medio como que hubo un éxodo rolinga Se cortó A de repente A canchar Sí Bueno el corte de pelo Era todo un estilo Claro El pañuelito medio Lo que quedaba El pañuelito Exacto Las camperas de jean Las camperas de jean Con la lengua Me encantaba Se fue Se fue Pero también Los rolings Se apagaron un poco Ya están grandes No siguen No lo que pasa Es que vinieron acá Por primera vez en la vida En 1994 Entonces el país Enloqueció El Voodoo Lounge Fue la primera vez Que vinieron Sí El 95 25 Y fui 4 Fue el primer recital Que me llevaron de chico A un estadio Buen primer recital Y fue mi primer recital Y el siguiente El Bridge is to Babylon Fue el primero Al que fui solo Año 98 Con mis amigos Faltamos al colegio Lindo Lindo El hermano de uno Quiso hacer como Fasos de yerba No sé qué mierda Quiso hacer No pegaron No, no pegó Pegó raro Solo en los ojos Yo ahí tenía No sé Creo que 19 17 No me acuerdo Cuando fui Y mi objetivo Era llegar a la A la valla A la valla Lo mismo me pasó a mí Y te dije No, de repente A mí me tuvieron que sacar No, yo llegué Me hicieron pija Yo pensé que entrenaba Claro Y llegué Y ahora fui a ver a Kiss Con un amigo Sí Hacía mucho Ya Campo no Más 40 no va más Campo No, no, no va Pero dije vamos Voy a ir Sí Y llegué segundo Y no me pude Tenía un flaco En la concha De tu madre Corre Dejame Dejame tocar la valla En la concha de tu madre Y me miraba Y me hacía Y se ponía duro Digo no No me voy a pelear Acá por esto No Dejame tocarla Y quedé segundo Bueno Bastante bien Pero me chiv No, no No sé lo que chivé Y pelié esto ¿Para qué? No vi un carajo Sí No, no Igual La verdad que los tipos Tienen 70 y pico Sí Están impecables Se casó Mick Jagger Con su novia de 9 años Con la que tuvo un hijo Ayer le dimos a notar No, quedó raro Con su novia de 9 años Quedó raro Con su novia de 9 años De noviazgo Ah Vale Mirá Hoy vale la aclaración Obvio Porque Está tremendo Es todo No me recorten nada No, sí, sí, sí Mick Jagger y su novia de 9 años De 9 años de noviazgo Tiene 36 años menos que él Y sí Todas tienen menos que Mick Pero es Es latin lover Es bravo Mick Es como Julio Iglesias No, pero entrena también Lo de que le cambian la sangre Hablamos ayer El mito No me animo No, no, no No sé si existe Yo creo que sí Bueno, en el fútbol decían que En realidad te metían sangre En los entretiempos Y salías como Una bestia Pero sangre de quién No, la misma tuya Ah, la tuya Te ponen sangre y salís Claro Yo pensé que claro Que le renovaban con una sangre Un poco más roja No sé cómo debe ser La sangre de Mick Jagger Claro, de un deportista La parte del pelazo El pelazo de Mick también, ¿no? Sí, ese Está dando bronca Igual debe tener este Algún producto Sí, algo hace No puede ser Qué lindo sería ser Mick Jagger No ahora A los 40, ponle ¿Qué ibas a decir del aleteo? A cualquier edad A cualquier edad A cualquier edad ¿Qué ibas a decir del aleteo? Del aleteo no Que en cancha de River Hice un gol Y lo festejé Hice el baile rolinga Y me putearon todo el partido Y el único que interpretó Que fue el baile rolinga Porque Porque pensó que era de gallinas 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 Muy parecido No la entendieron No la vieron Y una fiscal Me inició una causa Y tuve que pagar No era rolinga la fiscal Claro Le tuviste que aclarar Le hiciste el paso ¿Alguna vez escuchaste los rolistos? No, no Lo único que no me enojé Es porque tuve que pagar Algo del garrahan Para ir Está bien Era para el bien Sí, lo pagué Me dio bronca Pero Sí Pero dijiste Bueno Va bien El aleteo El aleteo va Y tenía pruebas Para comprobar Que tenía aleteo 12-0-0 Bien Me gusta 12-0-0 Sí 12-0-0 En la República Argentina No es real Sí, señores Sí, señores Ahora sí It's birra time Y el birra time del viernes Es el más importante De la semana Es el que todos queremos ¿Te sumás? Che, avisen que no voy a la radio A qué hora tenés que entrar A las 2 de la tarde Perfecto Entrás ver borrado Arranca o no arranca Una vez que arranco Arranca Además vas a pasar del mate a la birra Tu cuerpo diciendo No pasa ¿Eres abridor? ¿Crees que te la abra? Sí, abrímela Bebé ¿Cuándo te presentás? Todos los jueves En el Teatro Picolino En Palermo Fitzroy 2056 Escribime Salud Salud ¿Vos querías a Gustimba? No, voy a esperar a Antiburmet Ok Pará ¿Por qué no toma? Qué garganta No es falta No, yo quiero Yo quiero Pero no quiero esta No, no comí Y me va a ir Gracias Necesito una base Me dicen Por Cucaracha Que hay un cuestionario Para Chatru Bueno, dale Pará, pará, pará Yo tengo birra time Este es el momento En donde tengo que ir A hacer un piso Te dejo En las mejores manos Te borrás No, no, no Es un segundo Es un segundo Pecho frío, dale Vuelvo corriendo No se va a drogar Bien Es real que bomear Todos deben pensar que sí, ¿no? Sí, todos piensan que sí Pero La gente pregunta A mí me pregunta por privado En el método Es así loco como En el método corredor Que también Lo hace varias veces Hay mucha gente sospechada Mucho mito Pero no No, es solo vejiga Es un grupo sano Es solo Sé que notas es sano Pero Va a ser pis Bueno Tenemos un cuestionario Para vos Es un cuestionario Que tiene como consigna Que tenés Que contestar En menos de 10 segundos La respuesta Júgatela Claro Júgatela Soy modelo No me hagan eso Pensá rápido Y son cosas vinculadas al fútbol ¿Estás de acuerdo? Tenemos tu consentimiento Dale ¿Arrancamos? Siga Messi o Maradona Por los dos Pero me quedo con Maradona Porque fue más de mil El rival con el que más te puteaste En realidad uno Me puteé Que casi me agarro a piñas Que es el Coco Capria Pero lo amo Me quiso fajar Y le hice como un abrazo de oso Y le besé la oreja Y le dije Te quiero Y lo aflojé Platense o Racing Y Platense Soy hincha Pero Racing me dio Vamos con Platense Porque es mi equipo de juventud Y aparte mi hijo está jugando El mejor técnico que tuviste Sí, Mostaza Igual te digo que voy a la cancha de Racing Ahora más Y mis hijos son hinchas de Racing Tengo un quilombo barro Voy con Racing Voy con Platense No se decidía el tipo Si no hubieras sido futbolista ¿Serías? Homeless Estaría en la calle Pidiendo ¿Qué sueño futbolístico te faltó cumplir? Jugar a la selección ¿Tiene mucho levante los futbolistas O es un mito? Yo sí Lo demás no sé ¿Motaza Merlo o Scaloni? No, Mostaza Mostaza es un personaje Y Scaloni lo banco a muerte Pero Mostaza Desbloqueame del Whatsapp Mostaza Se está enojado todavía ¿Tu principal virtud como futbolista era? Los huevos ¿Qué puntaje te pondrías como padre? Fa, tengo momentos Momentos que soy muy bueno Y momentos que me cuestiono todo lo que hago Un desastre ¿Como qué jugador de la escaloneta Jugaba José Chatruc? Sacando a Messi Que tiene cosas mías Yo tengo algo muy parecido a Messi Y son los tres hijos Tengo tres hijos varones ¿Futbolístico? Lo mismo En eso estamos Yo me identifico con Acuña Yo creo que podría ser Somos muy parecidos Del uno al diez Nivel de felicidad promedio En los últimos días Soy raro Pero No, estoy bien Estoy bien Un siete voy a poner Me chupate un huevo ya ¿Tener sexo la noche anterior ayudó? ¿A qué? A tener una mejor performance en el parchero ¿En el partido? Yes No, no necesariamente Y en realidad Esto lo digo para los profesionales Como Pablo Claro Bueno, vos te acordás Era mucho de Era muy de Otro mate O la noche previa, sí Pablo Se escapaba Antes de la señorita M Sí Otra época Ah, perdón Otra época de winner No quiero hablar Pero En realidad Estamos concentrados En general no Me pasó una vez Cuando era adolescente Que no concentrábamos Que estábamos En reserva Que tuve más de Varios combates Y al otro día Lo sentí Estaba Estaba sin piernos Las piernas Y me causó mucha gracia El otro día Fui a ver inferiores Mi hijo juega Y había un técnico Entonces Lo sacan Pibes de 14 15 años Sí Y le dice Panele Gómez Estás cogiendo de nuevo Gómez No, te pusiste novio Pajero Le dice No me dijo No, Gómez Muy psicológico Sí, sí, sí Muy es Sí, sí Muy docente Le dijo Estás cogiendo de nuevo No, Pajero Le dijo Y lo sacó Me causó gracia El pibítico así Vamos, Gómez Sin piernas Vanquesela un poquito Gómez Coja menos Coja menos Gómez Te fuiste a fumar vos ¿Vos estás loca? Te fuiste a fumar Fumé mientras me habas Sos un muy mal compañero Es una locura Fumé mientras me habas No, porque yo También ¿Vos fumás? Sí Somos todos tabaquistas Somos tabaquistas Mirá, mirá Hace un montón Que me quiero ir a fumar un pucho No se puede No se puede Es así El mundo del stream ¿Por qué fumás? No fumen más No se usa más Bueno Porque me quiero morir Me quiero morir Igual te vas a morir Está como un amigo Mi papá Tiene 75 Tiene un amigo más grande Que fuma De toda la vida Y, viste Obviamente Todos le dicen Dejá de fumar Dejá de fumar Y el otro día Le preguntan a mi hermano Carlos, ¿cuánto fumás? Todo lo que puedo Todo lo que puedo Todo lo que puedo Fuma uno tras otro Hasta que Me dice Hasta que me muera Voy a fumar No me rompan más los huevos Debe fumar dos, tres atados por día No, es muy bueno Todo lo que puedo Le dijo Es muy bueno Y tac Y hace esta Fuma dos encendedores Dos encendedores por día Fuma Yo salí El récord Yo salí con una chica Los 16 Que fumaba cuatro atados por día Dios No Pero que una salamandra E iba a colegio privado Doble escolaridad Con lo cual Había días que no llegaba A fumar los cuatro Y fumaba tres Y era esta La de Prender uno con el otro No Bueno, igual la forzó un poco No, esa es un poco forzada Uno con el otro No, no Pero era uno tras otro El pasa Se hizo tabaquista Salió, pero aclar Fundamentalista Salía, se fumaba todo No, no, todo Cuando podía Después dejo Pepe Hay un tema acá Que uno de acá Uno de esta mesa Tiene un trauma Un trauma en su vida Es que nunca Pudo hacer un gol No, Pablo, pará Ni en partidos amistosos Le organizaban partidos Y no pudo hacer un gol Estamos hablando de partidos oficiales No, no, un recreo En partidos de No, 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 no No, no, no Recreo Recreo Con una tapita de gaseosa La tiraba afuera Nunca en mi vida Metí un gol ¿Te considerás Tengo que sacar información ¿Te considerás un tipo Torpe para los deportes? Torpísimo Ah, bien Perfecto Torpísimo ¿Mejor deporte que practicás? Natación Natación No hay emociones Es muy poca la emoción No es deporte Es supervivencia Es tipo No te ahogues, porrudo Es una cosa rara Pero yo creo que Te tendría que trabajar Y te tendría que llevar a un partido Acomodarte Con ciertas indicaciones No, incluso No hay manera Aunque sea que te pegue un pelotazo Me hicieron un cumpleaños De chico En la cancha de fútbol ¿Lo sufrís o lo...? No, lo sufro mucho Yo entro a una cancha de fútbol Y es como que me estás metiendo en ¿Qué es esto? ¿Pero jugabas de chico? Un poquito sí Porque no me quedaba otra cosa Por el mandato masculino Hice un cumpleaños En canchita de fútbol Bien Y el partido En un momento Era el árbitro Es el cumpleaños Claro, es el cumpleaños de Guille En algún momento Como el partido homenaje Claro Guille tiene que hacer el gol Los chicos Dijeron Che, queda 15 minutos de partido Guille tiene que hacer un gol ¿Pero no la tocabas? Era como que... No, estaba todo Todos Todos mis amigos Mis compañeros Complotados Como para que yo meta un gol Y no No Pecheaba Peché Peché Y no Nunca lo pude hacer No sé qué No puedo creerlo No sé qué se siente Hacer un gol ¿Vos me viste gritar un gol a mí? Sí Del átile Me fallaba Sí Pero es porque es una emoción muy grande También que estamos hablando de profesional Pero yo grito los goles ahora Juego a mater Por eso, no Galia también juega Y ella me dice que Y ahora estoy jugando por la banda Tomá Juego fútbol 8 Claro Por eso Y Galia Galia me dice que Meter un gol Es La mejor experiencia de la vida Es como emocionante Tirás toda la semana con ese gol ¿Viste? Toda la semana de buen humor Te sentís lindo Sí Incluso No tiene nada que ver Pero te sentís Sí, boluda Me olvidé decirte Lo bien que estoy jugando De que me diste tus botines ¿Vos también jugás? Me fue emocionada Ojo No, yo jugué Los timbos de Agustín Tengo una hernia Y no puedo hacer más de nada de impacto Entonces le doné mis ¿Pero te podés operar? No, no Es una zona muy complicada Me tocan algo Y termino ahí toda tullida No, no quiero ¿Le da miedo? ¿De qué? ¿Eh? Disco Arriba del coxis L7 L6 No sé Hundido Tocado No sé No, pero ¿qué? ¿Te retiraste del deporte? Me retiré todo ¿Cuántas veces lo usaste el botín? Dos, tres Hablo usado Estaban intactos Claro A patear A patear simplemente Tiene un trauma Un trauma no resuelto Es el trauma del gol Ese trauma está a punto de encontrar El final del camino Reivindicar el cumpleañito El cumpleañito que no fue Es un momento El sueño del pibe Que un futbolista profesional Le diga hacer gol Mirá, tiene los guantes Mirá, tiene los guantes todos Qué lindo Bueno, estamos acá Pero con la birra Es como Guarda con las copas Dejala Sí, porque ya como que queda Ahí está Ahí está Ya Meté actitud ya Metete un poquito de esto Gafas Dejala Es como un nueve canchero ¿Cómo estás? Bien Muy nervioso Porque no puedo fallar Metéle esta elongación de cuadris Meté esta así Bien Metéla al otro ¿Cómo te sentís? Oh, no llego No No, es tremendo Vamos abajo Ahí Como la del Diego Más Me das cada día Más No, no El culo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esto es recto El Dibu Está medio blandín Sí, no Yo pensé que estabas bailando Allí va ahí Bien El arquero Mirá lo que es el arquero Vos concentrate No, me está haciendo la de Dibu Mirá que te como La de Dibu Para Es chico el arco Va a estar complicado Hay que abrirlo un poco Vení ¿Cómo le querés pegar? Cara interna es así Es lo más seguro Digamos Vamos a practicar una primero Cara interna es Vos con esta apoyada Vos sos derecho o sube Yo de diestro Acá, entonces al revés Apoyás Esta acá Metémela acá Abrí un poquito el pie Y con esta parte Le tenés que dar Ok ¿Estamos todos? Vamos a probar una Dale Acá Apuntame Excelente cara interna Estamos excelente Cara interna Le dice Perdimos el sonido La bomba Que es el puntino El Ligo No es de burro Alguien que toque el cable Que estamos perdiendo el sonido Lo que vamos a hacer es Pensá Que querés que muera Es que quiero que muera Bueno Apuntale a la cabeza Yo no creo que con anteojos se banque un puntazo ¿O le querés dar lleno? Ustedes Con esta parte Le recomienda el puntín El puntín para Para liquidarlo Nuestro amigo Hay arco Como es la pared Mirá Haces un paso Hasta la caja que hace de arco Pobre la caja Un paso y sal Dale dos tragos Dos tragos El final que tuvo la caja ¿No? Que se quedó sin laburo Y terminó Y sin Y sin temor Apuntar en la cabeza Porque él se hace el canchero Pero está cagado ¿Estás cagado? ¿Estás cagado, no? Está todo argentino Mirá Si metés el gol Repetimos el campeonato mundial Esa es la Esto es así Ya lo visualicé Hablé con Scaloni Si no es gol No somos nuevamente campeones más Esto es así Pero Está como escrito en los libros Si metés el gol Somos campeones del mundo Pensalo así No seas cagón Me voy a poner acá Medio Lo arenga Lo arenga tipo serafín Dale hijo de puta Ahí vení Si me abrazás a mí Estoy acá Dale Ay, ay, ay Un momento Tengo miedo que la cámara no tome ¡Gol! ¡Gol! ¡Gitalo! Sí, me pegó a mí ¡Gol! 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 ¡Gol, hijo de puta! Toma ¡Gol! 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 La tenés adentro La tenés adentro Igual Es malísimo Hijo de puta Pedí a él En Argentina Gana Sí Tierra de Diego Y le agregó No le digan Pero fue medio que fue gol ¿Qué opinas? ¿Fue un verdadero gol? Fue gol Porque en realidad Me tocó un poco Pero entró En realidad fue gol de él Claro Pero fue un pase Fue un pase El gol fue de Chatruc Pero bueno Es la primera vez Que por lo menos Hago un pase de gol Pase de gol Fue un pase de gol Fue un pase de gol Bueno un pase de gol Es un gol un poco Medio gol Un poco sí Todavía no es Todavía no es el gol Lo anuló el VAR El gol Lo anuló el VAR Lamentablemente Pero estamos cada vez más cerca Cada vez está cerca Está cerca Cada vez más cerca Es tu primera asistencia Dice Sí, muchas gracias Estoy un poco fuera Estoy un poco fuera de forma Estoy cansado Me cansó Me cansó Me cansó esto Tienes que trabajar el tema Sí Lo voy a llevar a correr Lo voy a agarrar Me dijo Chatruc Que tengo el culo blando Pero más no puedo hacer Yo estoy yendo al gimnasio Me esfuerzo ¿Qué estás haciendo? A ver qué es lo que estás haciendo No quiero saber O sea, no quieres venir conmigo No, voy a ir Yo soy Pero ella es muy exigente Se mata Se hace daño No, claro No, no puede No puede Igual me gustó Porque se gritó el gol Y se miró al espejo Estuvo bien Quería festejarlo Con la persona Que más quiero en el mundo Es el primer paso Por ahí Para una carrera deportiva Sí Se están pasando El gol que ande Quiero contarle a la gente Que no es Un chiste Sos medio tronquelia En serio, ¿no? ¿Qué cosa? Sos medio tronco, no No, me estás cargando De verdad No puedo moverme Si, si, no, pensé Que podía hacerme No, no, no Soy burro Burro, de verdad No me sé parar Te voy a Sí, sí, ya me di cuenta Pero se puede trabajar O soy un caso perdido Yo creo que no tenés ganas Me parece, sí No, no Si tenés ganas Se puede Sí Hay un deporte Igual Ya que hemos de fútbol Hay un deporte Que está bueno ahora Para hacer Vos que sos medio Jeropa El padel El padel está bueno Que lindo que me diga El profe De vuelvo Y él me dice Yo te veo muy bien En el padel A vos No, te explico por qué En el golf No, claro Muy bueno para el golf En la play No, porque el padel Para joda Si no estás acostumbrado A hacer el fútbol Es bravo No es para cualquiera Y te podés lesionar Sí Dame el padel más tranqui Y para hacer algo físico Después sí volvés a jugar al fútbol Claro Tengo miles de amigos Que se lesionan Juego al fútbol Y deporte de contacto De contacto Los tobillos Las rodillas Todo el tiempo No, no, no Vos estás trabajando Estás ganando miles Y miles de dólares Todos lo sabemos No, no, no No podés dejar este No, no, no El padel en cambio Tengo una canchita Para invitarte Me puedo llegar a animar Sí Igual soy burro Burro en todo Todo lo ruido Me hace el padel Sí Pateo la raqueta Somos Dale la mano Ah, vos te retiraste Dale la mano Más deportista De los tres ¿Padel? ¿Jugaste o no? Jugué un par de veces Pero yo también Tengo problemas En las rodillas Pero la puta Están hechos mierda Por el fútbol Y el padel Bueno, ahora hay unas canchas Que no tienen Especial sintético Pero originalmente Las veces que jugué Que era sobre cemento En los 90 jugaste No habías nacido No, boludo Hace poco seguían siendo de cemento No, ahora son todas de sintético Y vas ahí Y te hace mierda La rodilla El cemento Es como el futsal No, no, no Va más Ahora son de sintético Está bueno Está bueno Bueno, jueves tengo El show de agua ¿Me pueden pasar la dirección? Sí Todo Todos los datos Y fútbol voy a Y con vos El sábado Esa la seguimos Voy a la sábado El sábado voy Sí Están ahí los pibes Y devolvémelo Que hace el boludo Pepe, ¿te vas a la radio? Me voy a la radio Voy a la red Bien Igual ahora voy a comer algo Por acá Una birra Una birra La birrita La tenés Es tuya Bueno Nosotros tenemos al anti-gourmet En minutos Si te querés quedar a picar algo Es comida Es literalmente comida Viene comida gratis No, no, mentira No, no voy a comer algo Igualmente ¿De verdad? ¿De verdad me dejas ir un corte? No, es un corte ¿De verdad? Un corte o renuncio Señores Dos horas y veinte En vivo Dos horas y veinte Vos no fumes Vamos a fumar Vamos a drogarnos Quédense igual Quédense porque viene lo mejor Bien o mejor Cerramos la semana Ahí arriba Se queda Chaturk Todo Comemos Anti-gourmet Es un segundo Ya volvemos Y un aplauso para él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!